Hola, ¿qué tal amigos del fútbol? Le damos una cálida bienvenida a esta transmisión. Hoy tenemos un partido magnífico por delante. El equipo local vuelve a casa después de ser derrotado en la ira y espera que el apoyo de su gente lo ayude a dar vuelta a la eliminatoria. Tenemos un ambiente bárbaro en el estadio. Estos son los partidos que a todos nos gusta ver. Partidos que prometen emoción y dramatismo desde el primer minuto de juego. Un gran escenario para jugar al fútbol. Tiene también un ambiente extraordinario. ¡Vamos! 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 Señores, comienza el partido. Tira El balón pasó muy cerca Bueno, se tuvo fe el hombre No fue malo el intento Pero a veces hay que parar la pelota Y pensar un poco más No ir Gran pase a través de la defensa Es offside me parece, sí señor Fuera de juego Envío largo del arquero Pelotazo largo y al hueco Traba lucha y gana el balón No ir, buscó profundo al delantero Pero le cortaron el pase Está bien lo que hizo, la jugada pedía eso Si acertaban el pase dejaban solo al compañero Lo interceptaron justo Esto sigue cero a cero La tira larga cerca del área Allí avanza con todo La entrada es dura El árbitro da tiro libre Cuidado, atención Que ya le pegó Le pegó de primera Excelente reacción del arquero Es un jugador que le pega seco a la pelota Sus remates son muy potentes Y los defensores lo saben Así que tienen que cerrarse rápido Para no dejarlo patear La abre al sector izquierdo Buen pase Intenta un pase al vacío Abre la defensa con un pase entre líneas La recupera rápido Así es como se tiene que hacer La saca fuerte allá arriba Escuchan, escuchan demor mucho La gente no está conforme Es importante mantener la posesión Pero si en ningún momento buscas lastimar al rival ¿De qué te sirve? Pase largo por arriba de todos Tremendo corte Impecable Era peligroso Y arranca la contra Intercepta justo ese balón Y corta un buen avance del equipo rival ¡Nair! Sacan el balón Y respiran por el momento ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! El capitán, si salió, ni más ni menos la representación del equipo. Dentro de la cancha somos las piedras, somos todos los que nos olvidemos. Dentro de la cancha somos las piedras, somos todos los que nos olvidemos. Volvemos con el marcador 1-0. Son los dueños del partido. Tienen que mantener la concentración para sostener la ventaja. Siempre está bien ubicado para recibir. A ver si lo aguanta. Bien interceptado. Estaba muy atento para cortar. Ojo que la defensa está mal parada. Viene bien el cuerpo, limpio sin falta y se lleva la pelota. Señoras, señores, se concluye la primera mitad. Final del primer segmento ha terminado este primer tiempo. Ambos equipos se retiran al vestuario. Irse al descanso ganando siempre es importante. Pero la diferencia sigue siendo mínima. Estuvieron firmes en defensa, certeros en ataque. Por eso se van al descanso en ventaja. Con todo lo que eso implica. La diferencia solamente es de un gol. Esperemos que el segundo tiempo traiga más emociones. Ya se juega, ya se vive, ya se siente. La segunda parte del encuentro. La diferencia por ahora es de solo un gol. No ir. La juega profunda, gran oportunidad. Esta jugada fue brillante, gran disparo. Después de recibir semejante pase, debe tener ganas de llorar por haberlo desaprovechado. Después de aquel gol, justo antes del descanso, todo sigue igual. 1 a 0 el marcador. Allí va interviniendo para cortar ese avance y tranquilizar. Se la saca de encima. Un pase fuerte hacia adelante. Es un pase que rompe la defensa. Abre muy bien la defensa con este pase. Ahí va. Oportunidad de gol. Qué ostajada, por favor. Magnífico el 1. Impresionante lo del arquero. Enormes reflejos para reaccionar ante ese remate que iba muy bien colocado. Corta justo y despeja. Haciendo lo que tiene que hacer. Y si quieren empatarlo, van a tener que arriesgar un poco más. Así es, Rodo. Buen despeje. Estuvo rápido y atento. No ir. No puede hacerla llegar a sus delanteros. Se quedó corto con ese pase. Fue buena la concepción de la jugada. Pero falló en la entrega. Se viene la modificación antes de reanudar el juego. Se viene una modificación. O dos. Sí, sí. Mejor dicho, dos. Va a ser interesante ver si los cambios alteran el funcionamiento del equipo de forma sustancial. Estamos casi en el último cuarto de hora de juego. La saca fuerte allá arriba. Gran pase a través de la defensa. Dentro el arco. Excelente pase y el disparo fue bueno. Qué peligrosos pueden resultar estos pases largos sin profundidad. Pero sin una buena resolución no sirven para nada. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Me parece que se viene un cambio. A ver, a ver. Hay un jugador preparándose para ingresar. El técnico busca más variantes arriba con el ingreso de este delantero. Es un pase que rompe. LE VA A PEGAR, POR SABOR TAMBIéN ESTA RARON. LUCIERON CONTRA LAS PORAS AL RIVAL GENERANDO MUCHÍSIMAS SITUACIONES CLARAS DE GOL EN ESTOS ÚLTIMOS MINUTOS. OJO CON NO APROVECHAR ALGUNA DE ESTAS OPORTUNIDADES, PORQUE SABEMOS QUE LOS GOLES CERRADOS LOS PUEDEN LAMENTAR AL FINAL. MUY BIEN, TENEMOS UNA MODIFICACIÓN MÁS. DOS CAMBIOS SEGUIDOS. ES MUY DIFÍCIL SEGUIR JUGANDO CUANDO LAS PIERNAS YA NO OBEDECEN. EL EQUIPO NECESITA UN JUGADOR FRESCO, ALGUIEN QUE TENGA MÁS MOVILIDAD. QUEDÓ POR DELANTE DEL ÚLTIMO HOMBRE. ES FUERA DE JUEGO. ESTÁN MOSTRANDO MUCHO CORAJE EN BUSCAR OTRO GOL PARA AMPLIAR LA VENTAJA. PERO EN ESTAS INSTANCIAS DEL ENCUENTRO DEBERÍAN ENFOCARSE MÁS EN MANTENER LA POSESIÓN. EL ARQUERO LA MANDA LEJOS. LA JUEGA PROFUNDA. ME PARECE QUE QUIERE ENCACHAR POR ADENTRO. EL RESULTADO NO ESTÁ SELLADO NI MUCHO MENOS. TIENEN QUE SEGUIR ATACANDO CON INTENSIDAD EN ESTOS ÚLTIMOS MINUTOS. ESTÁ A LAS SEGUNDOS DE QUEDARSE CON UN TRIUNFO HISTÓRICO. EL PITANZO DEL ARBITRO FINAL. impresionante, sensacional gritan, alientan es una verdadera fiesta del fútbol en el estadio, pero no hay más tiempo se ha terminado el partido se recuperaron de la derrota de la ida consiguieron un triunfo enorme y terminan imponiéndose en el Globally bueno, no fue de los mejores partidos no nos vamos deslumbrados pero al final el equipo hizo mérito para